Los generadores de juego son Acevedo y Mauro Pitón, los dos mediocentros, los dos volantes centrales que tienen este partido. Unión se viene, Unión. ¡Atención! Se viene, puede estar en esta Nicolabasola ¡Tiró, tiró, tiró, tiró! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de reunión, gol de unión, gol de unión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! Y la pelota nace en los pies de Zavala, se duermen los defensores Y la corre muy bien Nicolás Pazola Que con la pierna derecha define a placer ante el portiro Hamilton Piedra Que ya nada puede ser Se marca la primera a los 22 minutos de la primera parte La historia te dice Unión tiene 1-0 para Independiente No va a llegar sobre el último rey Entonces vemos Carlos también Pitón, Pitón hacia atrás Qué buen enganche ese perfil, el vértice del área De taquito de lujo, lo bajaron, penal Penal en el año de Fraga Pane se comió Justicia Divina, se comió el penal Fraga Pane Y esta historia sigue todavía 1-0 para Independiente, Justicia Divina Justicia Divina y apruebo lo que dice César Manuel Álvarez Totalmente de acuerdo con mi compañero Se viene la contra, atención, pelotazo importante Ataca en 3, defina en 3 Está aquí la segunda, puede estar Pelotazo, Piedra, que dice el árbitro Penal Otra vez, no puede ser Penal señoras y señores Penal para el conjunto de Unión Se barría, me parece que si lo tocaba Hamilton Piedra se barría Del árbitro, se viene Zavala El paseillo, tiró Atención, el paseillo, se viene el tiro de esquina El remate que va rechazado por parte del conjunto de Independiente Sigue, intuye, se viene, será la última Levanta la pelota, está el rebote que deja Hamilton Puede estar la segunda, tiró Adentro, gol, 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 gol El 21 Augusto Lotelli lo manda adentro Gol El jugador Lotti, Augusto Lotelli lo manda al fondo Una serie de rebotes en el área Se ve como que se durmieron nuevamente La sala defensiva del conjunto de Independiente Dejaron que esa pelota la meta, Pitón Y no estuvo oportuno para maricar Lotti La segunda después de dos tiros penales Cerrados por parte de la gente del cuadro local Se marca el 2 a 0 Lapidario para terminar el encuentro Y que el talón se cierre en Argentina